que todo el objetivo de esta misma aparentemente era descubrir quién es el asesino está bien y porque la ciudad más cercana responsable vimos las posibilidades esto quedó claro no bueno o sea o sea que todo este proceso que estamos haciendo aquí del corban y todo esto es luego de que hicimos todo lo que está en nuestras manos si no nos sirve no sirve que ahora venga a decirle lavo mis manos estoy limpio sino si no intentamos descubrir quién era el asesino se entendía muy bien bueno porque está claro porque primero venían los sabios de todos los de israel y después pasaba a los sabios de la ciudad quedó claro porque le para le pasamos la jurisprudencia del caso a esa ciudad porque la ciudad era más responsable y ahora los de la ciudad tienen que encargarse de hacer pero dos cosas más quiero decir a ver cómo sigo primero vamos a analizar el proceso de lo que se hace con el animalito ya vamos a lo final lo final que va a ser como terminaba al final que se lavaba las manos y decía y le pedían expiación a dios o sea que el final que fue que después que pase por el proceso después de lo del animalito que hay que ver cómo funciona le pido perdón a jem también le piden perdón a jem porque por lo que porque encontraron un cadáver y no se descubrió quién es el asesino o sea que eso fue después que se trató de descubrirlo y no se descubrió está bien y si en medio de este proceso se encontrase bueno ese sería el objetivo una y todo ese proceso ni se hacía porque todo este proceso era para descubrirlo que todo esto se hacía o sea esto se hacía después que se intentó y no se descubrió porque entonces entonces cuál sería el objetivo del proceso esto espiar eso la de la diferencia según rambam dijo todo esto se hacía para hacer ruido y descubrirlo él está de acuerdo pero que dice rabio varias formas no para no acá fue claro que el objetivo de esto es para espiar pero puede decir que obvio luego de buscar y no descubrir el objetivo entonces el proceso de espiar entendieron en eso no estaba porque rambam dijo todo esto para encontrar el asesino pero con eso rambam no me no me contestó por qué hacíamos este corbán para espiar me siguieron entonces por qué varias preguntas primero porque al final dice espiará por todo israel lo ven espía señor a tu pueblo israel por la sangre perdida porque a tu pueblo israel pero primero primero qué pasa si esa ciudad no se tomaba digamos que dijimos que descubríamos que la ciudad responsable no pero digamos que la ciudad no hacía nada es como que todos son cómplices de asesinato exactamente si nadie si todos los sabios dicen si ahí no hacen nada hay quien quien agarra la dirección de todo el caso todo israel o sea pasan a ser todos somos responsables me siguieron o sea que hay una responsabilidad general de todo israel y si después pasan ellos y ellos tienen que hacer lo que está en sus humanos si no lo hicieron también somos todos responsables conocen algún caso en el tanaj de algo parecido están conmigo celulares van un caso parecido de que era responsable un grupo y después de los otros en el soft y el libro de soft y de jueces pasó así bien con la tribu de viniamín perfecto ahí vienen y matan una chica una mujer y hay una injusticia tremenda gente y los los que los hace la que la mataron era gente de viniamín todo el mundo se entera todas las tribus esterna porque panas mandan lo tienen expandir para que todo el mundo se entere y que hacen todas las tribus van bien no pero vienen a viniamín y le dicen a viniamín a la tribu de nivel que tienen que hacer justicia con esos asesinos que hace las lleves de viniamín los defiende no tienen que ser entregados para que sean juzgados y toda la tribu de viniamín los defiende y no entregan a nadie y no hacen justicia o sea entendieron lo que pasó parecido aquí no hay una injusticia grande y nadie hace nada entonces que tiene que hacer todo israel ahora tienen que implantar que haya justicia y que provocó en ese caso con viniamín que hubo una guerra de todas las tribus contra viniamín fue algo tremendo y hasta casi desaparece la tribu de viniamín no quedó casi nadie quedaron un puñado de poquitos y estaba prohibido casarse con viniamín pero nadie se podía casar entonces iba a desaparecer la tribu hasta que el día de tuveab por eso lo llaman el día de los enamorados que pasó ese tuveab permitieron que sea es que se casen con mujeres de otras tribus entre por eso y barujayema y volvió bien el perdón sobre la tribu de viniamín que se había portado muy mal entendieron el ejemplo de viniamín sería parecido a lo nuestro que si no hay justicia o no se hace justicia la ciudad que tuvo que es culpable todo israel tiene que está hacer lo que está en su mano para que haya justicia no que tiene que ver el animalito porque un animalito de un año no pasar listo como en venezuela que los matan los ladrones y secuestro y todo y no le pasa nada exactamente eso sería la antítesis le dice exacto exacto justo lo que quiere lograr acá la Torah es si hubo un crimen tiene que se tiene que luchar para que no vayan crímenes el animal de un año que representa porque que nunca le pusieron ningún yugo y porque nunca y nunca fue trabajado con él qué quiere decir que ese animalito es de un año nunca puede ser exactamente a mí parece que simbólica la simbólica es que este animalito es completamente inocente como la persona que falleció que no sabemos nada pobrecita o sea es simbólica de me viene a recordar a mí será de mirar al animalito inocente no hizo nada acá y porque la manera de matarlo eso también es desnucarlo como suena medio sale cruel como que aquí hubo un acto cruel todo esto viene a simbolizar lo que pasó con el asesinado ¿se entiende? no digo que es a efectos de corban es a efectos de mover la cabeza del pueblo de que acaba una gran injusticia lo mismo que estás viendo con el animalito para que todo el mundo piense la injusticia que hubo ahí ¿se entendió por qué de un año? ¿por qué que nunca le pusieron ningún yugo? porque si a lo mejor si le pusieron yugo y él se revela entonces a lo mejor puede tener bueno es un animalito rebelde algo no 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 es completamente inocente ¿se entendió la simbólica? el animalito contestamos ¿por qué en un arroyo rocoso? ¿qué tiene ahí? que normalmente es un lugar como de piedras ¿no? y ahí era donde desnucaban al animalito entonces normalmente ¿qué pasa? hay dos cosas primero que a veces queda la sangre del animalito ahí impregnada ¿está bien? y no es un lugar que siempre hay agua hay agua en el agua entonces la gente cuando pasa por ahí acá fue el famoso lugar que una vez encontró una persona entonces eso hace que en la ciudad la remuerda acá hubo una gran injusticia acá la importancia es que todos entiendan la importancia de la vida mira lo que pasó acá qué grave que fue que una vez encontró una persona muerta ¿se entendió? ¿por qué es tan importante que toda miserael piense? qué grave que fue aquí encontró una volvemos al que esto deja una huella de que mira lo grave que fue exactamente para que esto no suceda que lo vean en el colectivo crear conciencia exactamente ¿y por qué está importante esa conciencia? porque aquí va el Hius no se sobreentiende no se sobreentiende que haya una persona muerta no se sobreentiende que haya asesinato en Israel no tiene que haber ningún asesinato vamos en el camino de Allem acá no puede haber asesinos o sea que haya un asesino es algo tremendo uno podría decir hoy en día bueno si todos los días salen los diarios murieron tres personas ¿cómo? o sea vos le des a los periódicos y las noticias murieron tantas personas la gente se acostumbra exactamente ¿y lo que quiere lograr esta misva? que no te acostumbres pero esta es la tierra que Allem te heredará porque es la tierra de Allem y acá mucho más grave que hay un asesinato o sea si hay una aquí si hay una persona muerta inocentemente en Israel eso impurifica la tierra de Israel fuerte ¿qué es una tierra pura? uno puede pensar tierra pura como algo místico como pura significa no hay asesinatos eso es pura pura en el sentido bueno de que es una sociedad buena eso es pura no pura de cosas en el aire sino de una sociedad correcta con valores exacto una sociedad correcta y con valores es una sociedad pura los filosofiantes que nos llevan a en concreto claro no a veces puede decir no hay algo acá es una algo hay una espiritualidad que no se siente en otros lados no te das cuenta está muy lindo sí pero yo digo que apunto por los la espiritualidad la mido por la sociedad buena que tengo en ese lugar eso es la espiritualidad ¿entienden? no quiero definir la espiritualidad con otra palabra que lo deja muy abstracto y no sé a qué te referís quiero definir la espiritualidad como una sociedad correcta que tiene valores buenos y que quieren acercarse a Dios eso es espiritual ¿entienden? lo pongo firme porque voy en contra de otra postura no sé si de esas posturas raras que no se ve esa que bueno que él se imagina que están teniendo algo no sé si están teniendo ¿está bien? como como de poderes espirituales o cosas así que piénsalo ¿está bien? una onda metafísica que a veces no sé a qué se refiere yo si hablo de metafísica hablo de metafísica me refiero a conocer a Dios ir en los caminos de Dios eso es la verdad la metafísica para el judaísmo es ir en los caminos de Dios y claro no cosas extrañas ¿tienen? ¿qué me refiero? los fundamentos espirituales tienen acciones concretas y realizables que tienen que estar espíricas y medidas bueno ahí la definía está bien, muy bien y todo el objetivo de esas acciones son hacerte una mejor persona y si sos una mejor persona llegamos al objetivo de una sociedad sana y eso es una tierra santa o sea tierra santa ¿en qué sentido? santa no santa de que hay algo santo acá y no sé qué es santo ¿pero qué? ¿de qué estás hablando? es algo santo santo es que es correcta eso es santo santo es que es buena kadosh es que está más desapegado de lo material y más desapegado a lo espiritual en Dios, en conocer a Dios perfecto ah fenómeno entonces estamos en ahora cuando decís kadosh entiendo a qué te referís porque si no, no sé a qué te referías con kadosh ¿entienden? todo el mundo dice que acá hay mucha espiritualidad tipo eso es espiritualidad pero hay lugares tipo lugares específicos más espirituales que otros ¿qué quiere decir que esa ciudad de lugares más específicos? yo mismo estar en el cótel que está en el y porque estar en el cótel me inspira y me conecta más con Dios y cuando me conecto más con Dios tengo más keduya o sea no es algo del lugar sino de la persona eso es lo que quiere hacer o sea según la persona el lugar ayuda el lugar te hace el te conecta es como cuando perca a bote y dice que no te muevas la pregunta es esta si en el aire ese hay moléculas de keduya o las moléculas son moléculas si es algo físico y no tengo que buscar keduya sino que en ese lugar te elevas más ¿entienden la diferencia? por eso lo importante hay quien dice que si que el aire acá es diferente que la tierra es diferente no, 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 no tiene nada de keduya en el tiempo era la parte de afuera de afuera de afuera del vitamina nosotras lo conocemos en la keduya especial si, si, si no, no, no está bien tenés razón pero por eso yo voy a decir por eso lo que me va a mover es a keduya es lo que me lo que me concentra cuando voy al cote es claro y también en Betamindash voy a decir que es lo mismo en todo voy a decir que es lo mismo no puede ser el Betamindash porque si en Betamindash el lugar no era por lo menos el Código yacodashir bueno ahí no entraba cualquiera si te ponís y entraste porque ese lugar es demasiado cadosh que quiere decir que ese lugar tiene que duchar por sí mismo no me quiero decir el tema me estoy llenando bueno le doy una realidad titus entró titus una prueba titus entró con una prostituta Hasbel Jalila en el Código yacodashim y no le pasó nada más en qué época ahora voy a explicar y no le pasó nada más en la época cuando los romanos destruyen el templo explícame esto como puede ser si ese lugar tiene que duchar por sí mismo tiene que bajar un rayo del cielo y partir los dos ¿no? que lo partan dos y no le pasó nada ¿cómo? exactamente vos dijiste porque la yeginá no estaba ahí o sea que la yeginá no estaba ahí no es algo del lugar físico lo que define la cosa no odio la que tiene que ver con la yeginá es algo físico exactamente él había puesto su yeginá ahí qué significa puesto en ese lugar si la yeginá es algo espiritual esa es la pregunta que te hago vos decís que eso concreto tiene una conexión tiene algo de lo espiritual eso concreto ahora yo lo explico racionalmente es como Dios definió para que vos te conectas que sea un lugar y que en ese lugar especialmente vos te conectas más y por eso o sea todo pasa por la conexión ya se eso es lo discutible eso es lo discutible yo creo que estamos discutiendo es si existe queduyá en algo material o si la queduyá tiene que ver cómo me conecto es la discusión es la discusión sin fin así que para que vamos a discutir porque es divertido no para descubrir la verdad el objetivo es descubrir la verdad no digo porque vamos a entrar ahora que nos quedan 10 minutos y no voy a poder terminarlo pero si quieren otro día lo hacemos pero es pero es si hay queduyá en sí mismo en algo físico serían las guillot escuelas entre los jazal si quiere decir ese día pero no pasó para que yo estuviera bueno seguimos si vamos a hablar de Kedusha del Macom el Kodesha Kodashim ahorita está allá por donde montaron la mezquita esta gente entonces porque no sale fuego y quema todo eso no está bien porque ahora la Yejiná no está ahí porque Amisrael no está en el camino o no sé bueno exacto pero es que la explicación que no es el Macom que tiene la Kedusha exactamente yo quiero decir que nada físico tiene Kedusha por sí mismo que el único Kedusha 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 es a Kedusha Baruj Hu y todo lo físico es físico y no busque lo espiritual en lo físico por definición de espiritual y físico pero hay quien piense que no que lo físico tiene cierta espiritualidad y ahí tenemos que definir el potencial cuando uno hace una mitzvah con esto por ejemplo que en esta parte material tiene un potencial diferente a la materia que está en otro lado o sea hay materias diferentes en otro lado la materia esa tiene un potencial y esa materia no digamos la no sé Eres Israel es una materia especial y Huzlar es una materia sub-beta ese es el machloc si es Eres Israel por eso que fue elegido o si Eres Israel que haya sido elegido eso es lo que le hace la superioridad pero tengo que buscar algo concreto en Eres Israel sino el hecho que Dios haya elegido que este es el lugar para que nosotros estemos aquí es lo que hace que este es el lugar o sea la Kedushah que adquiere la tierra de Israel es por las Mitzvot por las Mitzvot y ellos dicen no, 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 no tiene algo por sí mismo bueno, ¿sabes? Eres Israel tiene algo por sí mismo yo digo no, no, es por las Mitzvot la Mitzvot es lo que es la Kedushah ayer Kedushah no, ve mis Mitzvotav sí, pero en ese caso hubiera hecho si éramos eso Eres Israel como quería a principios de Barcelona no, no, porque si ayer me eligió que Eres Israel es esta es esta, punto a eso no difieren no hay más bloque porque esta, va, porque tiene que elegir alguna yo qué sé por qué esta a lo mejor es porque esta es chiquita y está en el medio de tres continentes después de dar respuestas prácticas a lo mejor porque el clima de acá es ideal para conectarte con Dios Ulay tiene cosas especiales que te ayudan bueno, termino esto primero bueno, la última termina así como la tierra para adquirir Kedushah depende de la gente que haga Mitzvot sí así nosotros hacemos Mitzvot adquirimos Kedushah y yo mi materialidad adquiero Kedushah obvio, exacto, eso es lo que dije qué quiere decir tu materialidad adquiere Kedushah adquiero Kedushah significa me elevo espiritualmente traducción no que hago mis no que las moléculas o los átomos son diferentes ahora los átomos o las moléculas son átomos y moléculas eso quiero decir tipo Jacob, Jacob llevaba Berajá pero por él mismo pero la Berajá es por las acciones altruistas que hacés claro y bueno, eso estoy definiendo Kedushah yo me estoy cuidando de no meter en lo material Kedushah se dan cuenta y hay algunos que quieren meter qué tiene de malo meter Kedushah en lo material que tiene de peligroso meter la Kedushah en lo material y es la antítesis del concepto judío que es Dios es único, no cuerpo ni forma lo que hace es que quieras bajarlo y darle Kedushah a eso entonces le doy Kedushah a las tumbas, le doy Kedushah a las tibitas rojas, le doy Kedushah a los hamse, le doy Kedushah a los amuletos y bueno porque eso tiene Kedushah la crítica bueno esa fue la crítica mía la crítica de lo peligroso de esa Kedushah a pesar que la Kedushah está bien la Kedushah anti-materialista que los espirituales sería Rambon y Mellejo Goma y otro Rabku que es un intermedio porque diría que hay algo especial de Kedushah que vos no entendés como pero es esa es la guilla por ejemplo lo de las tumbas y la del Hasidut es muy peligrosa porque cada vez le metes más Kedushah a la materia entonces el revés se hace Kedush entonces el revés se anula en Dios entonces me puedo arrodillar al revés y ya me hacen idolatría de repente y cosas así la gente tiene fotos de Rabak si pero hay que explicar que significa lo de las tumbas por ejemplo no es que el lugar tiene fotos especiales ah eso no está preguntito no es que tiene fotos especiales es que todos los que hacen tefilah traen la Kedushah la Kedushah es porque la gente que está haciendo tefilah concentrado no por el lugar es el lugar que te ayuda a concentrarte y ahora lo de Uman que se van a Uman todos en Roshyana si, mas de Roshyana si ideal o si ideal irse de Israel quedate en Israel falta lugares de Kedushah en Israel que tendes que ir a Juslares no pero no sabe la Kedushah que se siente ahí pero tendes que ir a Juslares acá en Israel faltan lugares no quiero decir que sin entrar en tumbas no tumbas digo que te vas porque te vas a Juslares no es el lugar no es ideal que este de moda que todos se vayan bueno sigo contesté lo de animalito si contesté porque un año inocentemente si porque la muerte media cruel era simbólica de lo que pasó con el asesinado y contesté porque Israel es responsable el saber es responsable de que se haya todo como se tiene que hacer y si no se hizo toda amistadaria es responsable de que ese asesinato no exista más me siguieron quiero ver si no contesté algo todo el objetivo de esta misma sería no ser indiferentes ante un asesinato está bien el objetivo de esta misma sería no ser indiferentes y podemos traer ejemplos ejemplos o sea que quiere decir no ser indiferentes que primero uno tiene que hacer todo lo que está en sus manos después que hice todo lo que está en mis manos obvio que le pido perdón a dios hay que simbolizaba que se lavaba las manos que decían después que hicimos todo lo que está en nuestras manos ahora te pedimos dios perdón y de verdad queremos que nos veas como inocentes porque de verdad somos inocentes porque ya hicimos todo lo que está en nuestra mano para descubrirlo y no se descubrió y de verdad no hay nadie que sea y el asesino son inocentes por eso se le pide perdón a entonces de aquí que vemos la importancia de la vida y la importancia y hoy en día cosas que van en contra por ejemplo hoy en día como dijimos antes de la noticia escuchas que hay gente que murió o que fueron asesinados y a veces no nos mueve o sea que estamos como que nos falta esa empatía esa sensibilidad en la guerra murió en 73 esta guerra que es la última saben cuantos murieron por accidentes automovilísticos en las vacaciones de verano de Israel más más que todos los que murieron en la guerra alguien se enteró nadie se enteró o sea que quiere decir y bueno es parte de la vida que mueren en accidentes automovilísticos entonces yo digo no no tiene que ser parte de la vida esto tiene que ser algo tremendo Israel tiene que luchar contra eso no puede haber así que se muera la vida vale muchísimo otro caso había un enjebrón había un rap que aparece muerto entonces en las noticias salió que ese rap se había suicidado ¿del rap? dijeron que es medio raro ¿no? porque es un rap que se suicide como que el rap ama mucho la vida medio raro pero así quedó y le sacaron mal nombre al rap después se descubrió que había sido un atentado ahora ya digo este es mi punto ¿eh? por entender enseguida que fue suicida que se suicidó ahí es culpabilidad de la amistad la policía no hizo lo que está en sus manos por descubrir y enseguida tiraron otra teoría que está mal porque dijimos que uno tiene que hacer todo lo que está en sus manos para descubrir al asesino y encima lo dejaron mal no importa y pensaron medio raro era en verdad algo político para no decir que fue un atentado pero le sacaron mal nombre al rap que tiene que ver con lo nuestro dijimos que hay que hacer todo lo que está en tus manos para descubrirlo eso es un ejemplo de que no hicieron lo que está en las manos para descubrir ¿se entendió? fue un ejemplo chiste acá Baruj Hashem funciona bien la amistad dije un ejemplo de crítica que ahí no me pareció bien fue injusto lo que pasó ahí pero normalmente se trata de descubrir bueno ¿se entendió? ¿hay algo que lo contestamos? ah, sí, el contexto ¿por qué antes habla de la guerra y después habla de la guerra? antes de la guerra antes de este tema viene hablando de la guerra y después también habla de la guerra en la guerra también hay muertes ¿no? sí pero que en la guerra haya muertes es parte de la naturaleza de la guerra eso no es excepción eso no es tragedia porque es parte de la guerra porque esto lo puso en el medio porque quiso decir esto no se sobreentiende esto no lo quiso como en contraposición en contraposición fue un paréntesis para no piense que dije bueno como es normal que hay muerte en la guerra entonces si encontrás a una persona asesinada no pasó nada porque es normal no, 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 no aquí salta todo la Torah salta en contra y se hace todo o sea no se sobreentiende que esto tiene que pasar no tiene que pasar esto es una tragedia si hay una persona asesinada en Israel si es una guerra es parte de la guerra bueno, eso no puedo decir nada pero en este no y es una tragedia que se debe vivir a modo colectivo según lo que se lee claro o sea que o sea habla de la empatía de la sensibilidad es una misa muy linda porque me habla de que tengo que ser sensible no tengo que a veces escuchar no, murieron tanto en este lugar hubo un terremoto murieron 1500 personas ¿quienes eran? no, de ahí, de ahí y tú vas a escoger Sheyel Hula haces el ¿qué, qué, qué? estás loco ¿cómo va a decir Sheyel Hula? estás loco son seres humanos son criaturas divinas no, sos insensible son criaturas divinas no te importó así que murieron ¿qué significa? no, te tiene que importar porque son seres humanos si sos sensible como Dios que Dios es sensible que le importa la vida del ser humano entonces a vos también te tiene que importar la vida del ser humano como era Abraham Abraham dice aquí a Jacob todo el tiempo vos ves que se relacionaba con Goim ¿y cómo se relacionaba? bien ¿cómo lo llamaban Abraham? príncipe de Dios y vos decís podría decir un yudía a lo mejor diría Goim, ¿qué me importa? un yudía diría no, vos ves que Abraham decía a Jacob no decían así se llevaban bien hacían Kidu Yayem santificaban el nombre de Allem y por eso los veían ellos como ejemplos los Goim que vivían entre ellos con él a nivel de moral claro, por la moral y la espiritualidad la influenciaba entonces no puede decir que sea poco empático y que me importe lo que le pasa al otro que me importa que pasa en la humanidad o que me importa que pasa en la misericordia me tiene que importar y más en la vida ¿se entendió? porque es lo que repite lo de los eso lo de los Kohanim ah, no contesté porque acá tiene que ver el tema de la expiación el de normalmente cuando pedimos perdón siempre es a través de los Kohanim a través de los Kohanim porque ellos son los más cercanos a Yem que van en el camino entonces nos ayudan ¿se entendió? no, no, no manché lo otro lo vamos a seguir este, el chiburete cerrado está bien hasta acá y y y y y y y